Vamos a lo que decíamos, la bomba que se va a lanzar aquí en el programa, la bomba informativa. Por primera vez en la historia de España se van a impugnar unas elecciones generales, pónganlo en exclusiva. Lo repito, por primera vez en la historia de España un partido que participa en estas elecciones, porque si no, no se puede impugnar, si no participas como partido, se van a impugnar las elecciones europeas. Se van a impugnar por no cumplir la ley electoral, según marca la Lore, no se hace el escrutinio según marca la ley. Se van a impugnar por, lógicamente lo que hemos dicho, el umbral mínimo, cosa que no cumple ni Junts, ni el PNV, ni Podemos. Se van a impugnar por no cumplir tampoco la ley, cuando se han demostrado los datos de Junts, que no correspondía con el escrutinio provisional. Pero aquí tenemos al valiente, al valiente, y de ahí que puedo decirlo, es que hay que ser valiente. Porque es el único partido, ojo, el único partido que representa al señor Pardo, que va a impugnar las elecciones. Habían unos que se le llenaban la boca, pero ojo, que cuando se toca maqueta, uno se olvida de lo que prometía. Así es, se impugnan por una abdicación de funciones de las juntas provinciales. Una abdicación en las funciones y en el cumplimiento estricto de la ley orgánica del régimen electoral, que dice cómo tiene que ser el escrutinio general y que no se ha cumplido y sigue sin cumplirse, desobedeciendo a la propia Junta Electoral Central y a la jurisprudencia existente, en concreto a la sentencia de Castilla-La Mancha, que además pone el dedo en la diana. Es decir, los únicos escrutinios que se hacen es cuando te viene el apoderado de turno del Partido Socialista o del Partido Popular y hay una disputa sobre una mesa. Esa mesa entonces se abre, pero es que ni aún así se hace el escrutinio. Se coteja con el resultado provisional. No. La LOREG dice que no hay cotejo. Se tienen que abrir sucesivamente todos los sobres y sumar. En Almería asistimos a un bingo. Era el bingo. El bingo era que había un funcionario, una pantalla de televisión como esta, y empezaban 4, 8, 29, 34, 56, 57, 58. Mesa 3, 44, 54, 58, 59. Pero esto es serio. O sea, estamos en un país serio. El apoderado llamándome y diciéndome, oye, estoy viendo esto, ¿qué hago? Digo, pero ¿están diciendo el nombre de los partidos? Y me dice que no me de los partidos, pero si esto se nos falta el cartón para jugar al bingo. Y entonces cuando le hemos ido y le hemos presentado la reclamación a Almería, ¿sabéis lo que nos has dicho? Que le demos las pruebas. Las pruebas. Pero las pruebas nos habéis prohibido grabar por teléfono. ¿Te puedo leer lo que ha dicho la Junta Electoral Central? Sí, puedo leerlo. ¿Te lo leo? Dice, nosotros referimos en la reclamación, en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1 barra 1982, respecto de que el derecho a la propia imagen decae cuando estás en un acto público, con cargo público o con una profesión de notoriedad pública o de proyección pública en lugares abiertos al público o en actos públicos. Respuesta de la Junta Electoral Central. Dice, no es un acto público porque estamos antepersonal de la Junta Electoral Provincial. Por tanto, no cabe considerar como cargo público y como señala la resolución recurrida, tienen derecho a que se respete su imagen. Pero, por favor, nosotros vamos a imponer las elecciones y la proclamación de los candidatos ante el Tribunal Supremo apenas la Junta Electoral Central los proclame, que va a ser en las próximas horas, y además vamos a presentar otro recurso contencioso electoral al Tribunal Supremo por la prohibición de utilizar nuestros dispositivos móviles, que, como muy bien explicará Gabriel, se ha dicho hasta la saciedad que es una proyección del individuo. Otra cosa es que luego yo lo utilice en un procedimiento judicial y ahí será el juez el que determinará si esa prueba es conforme a derecho o no, pero no usted la Junta Provincial. Y con eso han hecho una abdicación de sus funciones. Y todas esas pruebas, no os quepa duda, que van a ser presentadas todas ante el Tribunal Supremo. Como, por cierto, la Junta Provincial de Málaga, donde se pusieron unas cajas y no se veía lo que se estaba haciendo detrás. Esa prueba también va a ir. Todas, todas van a ir. Porque no puede ser que en un Estado que se dice democrático y de derecho te pongas unas cajas y tú no veas el recuento del voto cera. O que se te expulse un interventor por leer la ley. Hasta ahí podríamos llegar. Ha llegado el momento en que los ciudadanos digamos basta y que por primera vez se vaya al Tribunal Supremo y sobre todo vayamos a Europa impugnando unas elecciones porque no se cumple la legislación electoral y las juntas abdican. Y porque no se cumple no solo la legislación electoral española, sino la europea, en el caso del umbral mínimo. Bueno, ya lo del umbral, el otro día lo denunciaba Gabriel. Que si la ley... Que no, hombre, que no, que la ley es muy clara. Es decir, el umbral, el que dice es este, ¿no? Hagamos que se pronuncie el TJUE. Y que diga ahora el TJUE con una cuestión prejudicial que vamos a elevar. Oiga, ustedes hicieron en este reglamento para las elecciones europeas unos umbrales. Explique entonces por qué en España no se lleva y no se cumple. Pero que se pronuncie el TJUE, que no se nos pronuncie el Tribunal Supremo. El TJUE, y como es el último órgano judicial, va a ser presentada la cuestión prejudicial, deberá dar la palabra al TJUE para que diga si en el reglamento de las elecciones, de estas elecciones europeas, había ese umbral o no lo había.